La primera parte de la pregunta es cómo pensamos crecer el negocio de Mercado Libre. Es más general, como la entendí mal. Y la segunda es más específica respecto a las analíticas del vendedor. ¿Es así? Bueno, cómo pensamos crecer el negocio de Mercado Libre es un poco lo que les estaba diciendo. Vamos a seguir enfocándonos mucho en la parte de pagos y envíos, que son dos fricciones muy importantes en el comercio electrónico. Vamos a enfocarnos mucho en los verticales y en traer a grandes marcas y a grandes retailers a nuestra plataforma. En seguir mejorando mucho la experiencia de compra. En toda la parte móvil, hoy móvil es un tercio de nuestras transacciones. Hace tres años era cero. En toda la parte móvil está creciendo muchísimo. Vamos a seguir enfocándonos mucho en la plataforma abierta. Y esa última parte me da pie a tu segunda pregunta. Nosotros le estamos brindando bastantes estadísticas a los vendedores, pero tenemos una plataforma abierta. Y de hecho, una de las 15 inversiones que hemos hecho es en una empresa que se dedica a proveerle a los vendedores estadísticas de todo lo que pasa en Mercado Libre. Entonces, se llama Nubimetrics. Y nosotros le brindamos estadísticas a los vendedores y le decimos, mirá, si querés más, están estos pibes, unos jujeños, que tienen un producto muy bueno y que muchos vendedores lo compran porque les da información de qué está pasando en sus categorías, qué están haciendo sus competidores, a qué precios se están vendiendo, si modificaron los precios, etcétera. Entonces, nosotros vamos haciendo cosas, pero justamente una de las razones por las que abrimos nuestra plataforma es que, por suerte, nuestro negocio toca a mucha gente y cada uno tiene requisitos distintos. Nosotros no podemos hacer soluciones para todos. Y bueno, hay oportunidades para que terceros desarrolladores desarrollen aplicaciones o soluciones y las vendan ellos a nuestra comunidad de vendedores. Y como les decía antes, hubo el año pasado 8 millones de personas publicando y vendiendo en nuestro sitio. Y hay cientos de miles que viven de eso, que están realmente dispuestos a pagar todos los meses 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares por tener una solución que los permita vender más, vender mejor, conectarse con un sistema de facturación electrónica, contable, manejo de inventario. Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer para todos los países porque la contabilidad en Brasil es distinta a la de Argentina, la de Colombia, la de Chile. Entonces, esas son las cosas para las cuales necesitamos tener una plataforma abierta y que desarrolladores locales desarrollen soluciones para los vendedores.